Bueno, continúo. Es que Rodrigo, cuando yo encargué el primer amarre, hace unos días me decía una persona, es que el brujo no me dijo nada de todo esto que dice usted de las entidades, de las larvas energéticas, de los síntomas de los amarre, que los amarres tienen la energía que tienen. Es que no te lo va a decir ningún brujo que haga amarre por el simple hecho de que los amarre representan un gran negocio para muchos brujos, porque los amarres son muy consumidos, tienen mucho marketing, las personas por ahí no entienden bien de qué se trata un amarre, pero leen por todos lados testimonios y gente hablando de amarres, que en 24 horas todo se soluciona, que en 72 horas. Y si hay posibilidad de solución, siempre es a través de un proceso de tiempo, no de 1, 2, 3 días. Y por supuesto que la desesperación, que es generalmente el estado mental en el que la gente encarga los amarre, porque yo nunca he visto en 48 años de vida que tengo una persona equilibrada, sabia, con buena energía, que elija hacer un amarre. Eso no existe, eso no es real. La persona que contrata el amarre está desesperada y suele no entender razones, suele estar muy desequilibrada energéticamente, y en ese estado da con los brujos que venden amarre, que por supuesto que no te van a advertir de todo esto, primero porque no les conviene, porque tú podrías decir, bueno, entonces ante los riesgos no quiero hacer ningún amarre, esto no es bueno, lógicamente que este tipo de brujo no te va a decir eso aunque lo supiera. O sea, no le importas tú como persona, le importa ganar dinero vendiendo el amarre. Y otro factor, y otro factor es, perdón que, estoy doblando acá, y otro factor al respecto de los brujos que venden amarre, es que muchos no lo saben, no saben que tienen pegados larvas energéticas, o que las entidades con las cuales se manejan son oscuras, son de baja vibración, porque entender esto requiere cierto nivel de conciencia, cierto nivel de vibración. Cuando tú tienes el nivel de vibración ese, no vas a hacer amarres, entonces este tipo de brujos no tienen ese nivel de vibración, para darse cuenta que lo que está haciendo no está bueno energéticamente, porque ellos están vibrando bajo. Ahora, a una persona que vibra alto, un brujo, un yamán, usted le pide un amarre y no lo va a hacer. No porque yo no sepa hacer un amarre, o los brujos de la magia blanca no sepan hacer amarre. Los brujos en general sabemos hacer ese tipo de trabajo, pero son trabajos que no tienen que ver con la luz, que no devuelven el amor, si alguien no te ama más, no te ama más. Tú puedes hacer uno, dos, diez, veinte, treinta amarres, del tipo que sea, la persona no te va a amar. Por más que intervenga la entidad que tú quieras, una entidad, un orillá del Umbanda, de la Santería Cubana, de la Palería, ninguna de esas entidades va a poner el amor donde no está. Por eso la magia blanca es de propiciación. No es intentar dominar a la persona, como en los amarres, que en realidad los síntomas de este tipo de magia, como amarres o magia negra, es la persona queda tontada, queda confusa, se desespera. Entonces toda esa inquietud provoca que la persona diga, bueno, no será que tengo que hablar con mi ex, o que tengo que volver con mi ex, quizás estoy equivocado en este camino que emprendí. Entonces vuelve, en muchos casos, el ex. Y vuelve. ¿Y qué pasa cuando vuelve? Y se pelean peor que nunca. Pero lo que pasa es que una vez que vuelve, el brujo te va a decir, vio, el amarre dio resultado. Sí, pero se fue hace dos días después, se fue de mi casa, nos peleamos peor que nunca. Hay que reforzar el amarre, hay que pagar 500 dólares más. Entonces es la historia de no terminar. Lo que pasa es que la gente no lo entiende todavía eso. Ve que por todos lados se habla de amarres, entonces cree, cree que el amarre soluciona todos los problemas de amor. Póngase a pensar un poco. Yo sé hacer amarre, estoy hace 24 años en esto. Si yo me pusiera a hacer amarre, ganaría 10 veces más dinero, se lo aseguro. No lo hago porque estoy convencido de que no sirve absolutamente para nada positivo, ni tiene buena vibración, y es lo que explico yo. Para mí sería más fácil decir todo que sí, ganar mucho más dinero y hacer de cuenta que no pasa nada. Pero no es mi caso. Y muchos brujos, especialmente brujos que han evolucionado, repiten cosas parecidas a las mías. Los amarres no son buenos, no tienen nada que ver con el amor. Te vas a pegar entidades, te vas a pegar larvas. Tu vida se va a joder, y yo he visto gente que empezó a hacer amarre y terminó en la locura. Se le dio vuelta negativamente toda la vida. No es que solo no vino más la pareja a su lado, sino que se jodió la economía, se jodió las emociones, quedó profundamente herida la persona, con ataque de pánico, yendo al psiquiatra y tomando pastillas. Sí, entiendo que alguno podrá decir, Rodrigo, me parece que usted está exagerando un poco. No, no estoy exagerando. No estoy exagerando. Hay gente que ha terminado muy mal, que el contacto con la magia o con los brujos le ha hecho mucho, mucho daño. Entonces, cuando uno, si uno toma en cuenta eso, y es consciente, y es una persona de buena vibración, no va a estar vendiendo amarres y diciéndole a la gente que los amarres resuelven algo. Bueno, simplemente eso. Espero que esto haya podido servir.